Hola, amigos, buenas noches. Gracias por estar aquí nuevamente. Bueno, hoy día traemos otro tema también muy importante para tratar y poder conversar, resolver algunas dudas, preguntas. Bueno, veo muchos mensajes, saludos. Por ejemplo, nos está saludando Jorge Reyes. Nos saluda también Alessandro, Edgar, Luis. Bueno, para toda la gente que nos está acompañando hoy día, vemos saludos de Piura, Mimolima, Arequipa. Bueno, gracias, agradecerles por esta acogida que tenemos. Bueno, como les estaba comentando, hoy tenemos un tema que está muy relacionado al sector minero, en la cual hemos traído hoy día como tema principal o para desarrollar en la charla la simulación y modelamiento y molienda en minerales. Este es un tema muy, muy importante, como les estaba mencionando, y en esta ocasión tenemos al ingeniero Ernesto Viscardo, quien va a hacer la exposición. Él es un ingeniero metalurgista. Bueno, tiene una maestría en ingeniería geometalurgia. Es asistente técnico en algunas mineras. Además, actualmente, bueno, también practica la docencia. Es docente también de una universidad. Pues Ernesto tiene una experiencia sobre el tema minero. Bueno, para hacerle recordar también que al final de la presentación estaremos resolviendo las preguntas. Vamos a tener un tiempo. También vamos a dejar el enlace, en este caso, para la obtención del certificado. El enlace va a ser al final de la presentación, en donde sí le recomendamos mucho, dejen sus datos correctamente, porque es muy importante esta información para poder hacer el llenado de los certificados, su correo, su nombre, principalmente, porque la siguiente semana estaremos enviándolo vía correo, ¿no? El certificado. Bueno, bueno, sin más preámbulo, Ernesto, te doy la bienvenida. Buenas noches y te dejo con todos nuestros amigos. Ok. Bueno, entre todo, muy buenas noches con todos. Este, saludar a los más de 230 participantes que hay y va en incremento. Saludar todo el cuerpo de SIDA Perú por la invitación. Saludar todo el cuerpo de SIDA Perú por la invitación de SIDA Perú por la invitación de SIDA Perú por la invitación. Puede que para algunos de ustedes sea un tema nuevo, puede que para otros ya sea algo del modo actual. Si estoy trabajando en planta, me interesa saber un poco más de esto. Tomen en cuenta que se trabaja mucho en equipos industriales, por lo tanto, a veces la modelación resulta ser muy compleja hacerla en ese ámbito. Entonces, nuestra agenda puntualmente se va a basar en cuatro puntos, que es justamente la simulación, la molienda de minerales. En cuanto avanzado, si es que quisiera hacer la mención al respecto, hay que hablar también un poco de lo que es la teoría de la combinación, los software que se usan en la actualidad, ya que esto es un buen soporte para todo tipo de análisis. O sea, no me cae en la cabeza que no usemos esto. Obviamente un resumen breve de dos conclusiones que voy a mencionar y luego pasamos a las preguntas, ¿no? Entonces, más o menos está dosificado para un tiempo de 30 minutos. Y en antemono les agradezco bastante el estar acá presentes. Bueno, entonces, cuando hablamos de la molienda de minerales, cuando hablamos a primera instancia en el manejo conceptual, tenemos que recurrir puntualmente a lo que es la combinación. Entonces, la combinación es la capacidad, digamoslo así, es la acción de que nosotros podamos reducir partículas. Ese es el punto. Y ese es casi el dolor de cabeza, no solamente del metaburgista, sino también desde el dinero. Pero, tomen en cuenta, nosotros vamos a tocar solamente lo que es molienda. ¿Ok? Solamente lo que es molienda. Pero, hay que considerar también que existe lo que es chancado, también existe lo que es voladura. Entonces, la combinación, yo diría, por decirlo así, yo diría que es todo esto, puntualmente. Entonces, cada uno tiene una teoría, ¿no? O sea, tanto la etapa de chancado y la molienda tienen unas teorías casi muy en común, en el caso de voladura también, pero esto ya es más un poco para la disciplina de los mineros, ¿no? Puntualmente. Pero también hay cosas en común que nosotros tenemos con la molienda y con el chancado. Entonces, tomemos en cuenta al respecto. La combinación es la capacidad de que podamos fracturar esta partida. Entonces, esto se va a asociar, como ya les mencioné, con una energía, una energía que necesitamos liberar. Básicamente, todas las teorías que necesitamos se basan en eso. Ahora, vámonos a tomar un poco cómo ha avanzado la combinación desde los inicios, estamos hablando de los 70s, y bueno, hasta la actualidad con los cambios que se ha dado. Y ahí hay algo muy interesante, ¿no? Son cuatro corrientes, por decir así, o son cuatro etapas. Uno, vamos a poner acá dos, vamos a poner acá tres, y vamos a ponerle cuatro. Los primeros modelos, los primeros modelos que entraron para la etapa de moliendas, más o menos datan de la edad de acá de los 60s, aproximadamente. En paralelo, tanto acá como acá. ¿Listos? 60s. Dentro de ellas, la primera y la más conocida es justamente Bond. ¿Quién no ha escuchado de Bond? La primera teoría de el hecho de exigir una, conseguir una, disponer de una energía necesaria para fracturar una partícula, ¿no? Y obviamente podamos nosotros obtener el P80 necesario. ¿Listo? Entonces, Bond fue uno de los primeros, uno de los primeros en esa teoría, pero el detalle es que Bond solo asocia energía, ¿sí? Solamente asocia energía. Los modelos de potencia, esto está muy asociado, ya no tanto para el, digamos, para el elemento multurante, por decirlo así, sino ya sería para los molinos de bolas, o simplemente para todos los equipos de molienda. Tomen en cuenta que el hecho que yo haga el proceso de Grimbing, el hecho que haga el proceso de reducir partículas, hay una exigencia de energía. Y fue uno de los primeros, las ecuaciones de potencia de Maurice Pristinau. Sin mencionar las ecuaciones de Austin, ¿no? Que en un momento les vamos a hablar un poco más. Entonces, estas dos líneas, pongan el primer punto, el punto uno, también ustedes acá, y el punto dos. Básicamente asociamos lo que es energía, puntualmente a morir. Abraza un poco más el desarrollo y entran los que son los modelos poblacionales. Entonces, los modelos poblacionales ya adentran a tallar más o menos en la década de los 70. Un poco más, tal vez. Entonces, ¿y en qué diferencia? Claro, con respecto a los modelos de potencia o energía. En la diferencia, en el tema particular. En los dos primeros, solo puedo hablar de energía. En este de acá, es el tercer modelo. Yo ya estoy hablando de partículas. O sea, estoy reduciendo partículas. Entonces, entran los modelos poblacionales. Es cierto, suelen ser complejos. No suelen ser complejos. Hay toda una fenomenología que puede haber dentro de un molino que a veces no se puede controlar todo. Entonces, necesitamos hacer algunas... No digo suposiciones, pero podemos generalizar el modelo. De tal forma, de tal manera, de que a través de correlaciones estadísticas, manejos estadísticos, pueda aterrizar en buen puerto, pueda validarse. Entonces, estos fueron los primeros que comenzaron a entrar. Como el caso de Austin, la ecuación de Raul Lynch, puntualmente de granulometría y la ecuación de Nagels-Guardel-Aus. Estas dos últimas es para clasificación. Entonces, esta última línea es la que actualmente está en board. Por mencionarlo, los software de ahora, los software de balances, vamos a mencionar, se basan mucho en esas teorías, los software de balances. Entonces, ahí es muy importante hacer la aclaración. Los software metalúrgicos, que conocemos hoy, se basan mucho en los modelos poblacionales. Y, por último, los de ahora, por decir así, que datan más o menos del año 2000 en adelante, ya corresponderían a los modelos DEM. ¿Y qué son los modelos DEM? Ya son modelos particulares. Son modelos en los que vemos partículas, pero ya en el comportamiento dentro del equipo de combinación, por decirlo así. Entonces, ¿para qué me sirve? Uno, para ver evaluaciones de los perfiles. Estamos hablando de los liners, de los lifters. Ver también los chutes. Ver la descarga de un molino. Entonces, ahí juega bastante el tema de los DEM. No solamente para molinos. También, en el caso que quiere evaluar una bola, o un juego de bolas, o lo que vendría a ser un tonelaje de bola. Un tonelaje de bola. Ver qué sucede acá. Cómo se comporta. Vamos a tocarlo un poco más adelante. Pero repito. Puntualmente, tenemos nosotros cuatro líneas. Los modelos de potencia, los modelos de energía, los modelos poblacionales, y los modelos D. Puntualmente. Puntualmente. Ahora. Vamos a los modelos de energía específica. Acuérdense que yo estoy tratando de juntar estos dos. Yo estoy vinculando estos dos, porque prácticamente los dos caminan por esta línea. Entonces, los modelos de energía específica, los modelos de energía específica, justamente lo que les mencioné, es la capacidad de que podemos nosotros fracturar, ¿no? Revice cuánta energía de molienda necesito para yo fracturar una partícula. Acuérdense que hablamos mucho del P80. Justamente se refiere a esto, ¿no? Ahora. Estos modelos son justamente los que les mencioné hace un momento. El modelo de Bohn, ¿no? El modelo de Bohn, que se dice acá. Los modelos de diseño para el SAC Design. Tenemos el SPI. Y tenemos los modelos de Morrell. Entonces, acá hay unas pequeñas láminas que quisiera compartir con ustedes. En el caso de los modelos SAC, por ejemplo, que difieren mucho de los molinos de Bohn, se hace una prueba que es la prueba por B, por ejemplo. Entonces, con eso yo asocio la energía que yo voy a necesitar, la energía que yo voy a necesitar para fracturar una partícula. Es una particularidad en los SAC, a diferencia del Bohn. El modelo de Morrell hace una referencia muy parecida para temas de abrasividad. ¿Listo? Y va también acompañado con la prueba Bohn. Entonces, los modelos de energía, junto con los modelos de potencia, me predice, lo que yo estaba mencionando en ese momento, la energía que yo necesito para fracturar. ¿Listo? Los poblacionales, acá voy a dar una pequeña aclaración más. Les mencioné hace un momento de que no podemos nosotros describir, describir mucho la modelación particular. Acá lo que estamos simulando, ponga, yo tengo acá un alimento, ¿listo? Yo tengo un alimento, este puede ser el feed, que va de un molino, y quiero simular la descarta. Entonces, para yo poder simular puntos, por decirlo así, poblacionales, necesitaría prescribir sus granulometrías. Tendría que prescribir cómo se comportan, cómo se distribuyen las partículas. Y acuérdense que tenemos algunos modelos ya conocidos, como la ecuación de Gaudi-Schumann, o la ecuación de Rossi-Rambler, por mencionarlas así. Entonces, estas ecuaciones me van a dar el comportamiento particulado, o me van a prescribir cómo se comporta la partícula. De ahí que me dan dos constantes más. Una es el modo de distribución, y la otra es el tamaño máximo de partículas. Pero, estos modelos poblacionales llegan a más, porque con esta información que se tiene, yo quiero ver qué tanto se va simular su descarta. Entonces, como yo tengo que evaluar partículas, mallas, por decirlo así, yo necesito analizarlo esto a través de manejos matriciales. Estos manejos matriciales hacen referencia mucho al producto o al tamaño de productos que yo voy a necesitar al momento de someter el mecanismo de combinación. Por lo tanto, y como su desarrollo es más complejo, porque estamos modelando partículas, tenemos que utilizar correlaciones de naturaleza empírica o semi-empírica para poder prescribir mejor ese comportamiento. Es ahí donde entran estas teorías, como en la función selección y la función fractura. Dentro de ellas están los modelos justamente de Herbst, Maurice Verstinau, Witten, y obviamente Austin. Entonces, es ahí también donde entran a tallar los programas, entran a tallar lo que son los software, justamente eso fue también uno de los temas que me importa mencionarles. Dentro de ellos es el ModSIM, dentro de ellos es el MEDSIM, el JKSIMMED, por ejemplo, el HSC de Chemist y otros más en mención que dentro de su algoritmo, por decirlo así, dentro de su código fuente establecen estos conceptos o establecen estos modelos. Y eso es lo que mayormente B1, cuando haces su balance, pónganse en su JKSIMMED, están recurriendo a estos análisis, solo que obviamente no lo vemos, porque es una caja negra. ¿Listo? Ahora, acá quiero llegar también a otro tema, que es justamente el modelamiento por elementos, elementos discretos. es prácticamente ya las últimas teorías que se están viendo y dentro de ellas está más o menos data a partir del año 2000 en adelante, como yo les mencioné hace un momento. Ahora, tomen en cuenta que el crecimiento informático o el avance informático ha sido muy, muy alto en los últimos 20 a 25 años. Entonces, el recurso o los recursos para hacer simulaciones particulares ya está más a disposición del usuario que años antes. Entonces, el modelamiento por DEM o lo que se llamaría elementos discretos se basa puntualmente en lo que es la física newtoniana. Esta física newtoniana simula movimientos de partículas en entornos industriales. Bueno, obviamente, industrias estamos hablando en forma generalizada. Acuérdense, cuando se hacen prototipos o cuando se desarrollan equipos prototipos, obviamente estamos trabajando con equipos de laboratorio, pero acoplan muy bien este tipo de naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo cuál? El movimiento de partículas que se mueven dentro de un molino o otros equipos de combinación. Ahora, y no solamente ver qué pasa con el lifter, no solamente qué pasa con la bola, no solamente ver qué pasa con las partículas, sino ver varias cosas en conjunto, por ejemplo, la catarata, que eso es vital en combinación y sobre todo en molienda. O sino también ver qué pasa con el diseño del lifter y si este me va a adecuar un mejor diseño en el pie de carga. ¿Qué tal si tenemos demasiada velocidad crítica? Al tener demasiada velocidad crítica, ¿qué sucede? La bola junto con las partículas va a caer acá. Entonces, no estás haciendo la tarea de molienda adecuadamente, más estás gastando en forma acelerada, por decirlo así, o anticipada o prematura, el desgaste del lifter. Entonces, es importante tener en claro a dónde estamos apuntando. A lo que se definía en teoría ahora se está representando muy bien con estos programas. Ahora, independiente también a la velocidad de carga, independiente a la catarata, también ver cómo se comporta el manejo de la fricción. Estamos hablando del desgaste. Entonces, cuando hablamos de desgaste y hay una ecuación que es conocida para este tipo de análisis, que es la ecuación de Archard, por ejemplo. Es la ecuación de Archard. Creo que hay una diapositiva que la estoy escribiendo también, pero no quiero hacer la clase. Ejemplos de estas aplicaciones es el caso del Rocky, el Grano, es otro programa, y el Light. Estos últimos son software de recurso gratuito. O sea, no hay un licenciamiento de por medio. Adicionalmente, valga la mención. Si bien es cierto, mencioné los tres primeros, cuatro primeros grupos, pero faltó mencionar uno. No sé si puedo retornar antes acá por un izan. Ah, Este, lo que se conoce como ZED. El ZED está casi entre los dos, entre el modelo poblacional y el modelo de energía. Esto ya es más para predicciones a la geometalurgia. No, son netamente modelos geometalúrgicos. O sea, no quiero tocar mucho detalle porque no correspondería, pero en puntual quisiera ver cómo va a ser el War Index pero en el mismo tajo. O como en la casi inética de flotación en el mismo tajo. Entonces, eso contempla mucho el manejo del ZED ya a través de modelos económicos. Solamente quería mencionarles eso para no dejarlo en el aire, pero esa palabra es muy importante también porque va también casi a la par con los modelos DEN. Ahora sí. Hay otros modelos más que prácticamente también tienen presencia. Uno de ellos es el caso del modelo modificado de Bond y el modelo de Roland. por ejemplo, va, tira, digamos, al diseño del molino en sí, pero tiene, digamos, su validez, ¿no? También hay modelos para fabricación de molinos y obviamente modelos ya más que todo de naturaleza, digamos, ya universitaria, puntualmente. Todos, como les mencioné y les describí, tienen a un modelo por aproximación, ¿no? Eso es que eso es muy importante, son modelos de fabricantes, desconocen también que hay algunos fabricantes que están acá posicionados en Perú que justamente venden molinos, entonces ellos ya tienen sus propias ecuaciones. Tienen de corte empírico en cierta forma, pero tienen validez. Si no, por ejemplo, alguna más que puedo mencionar acá es la ecuación de Alice Charmett, por ejemplo, ¿no? Esto es también un modelo, volto a mencionarla ahí. Bueno, objetivos de la molienda, eso es otro punto también importante. ¿Para qué usamos tanto este problema, el tema del software? ¿Cuál es lo que nosotros buscamos? Y deben darme la razón, buscar justamente nuestro P80. Y no solamente esto se ve en la molienda convencional, también se va en la molienda en barra, en la SAG, también se establecen los vertimil en las arandas vibratorias, entonces la gama, la gama de evaluación o la estimación del P80 es vital prácticamente en todos los equipos de combinación. Y justamente vuelvo a reiterarles, ¿qué nos importa mucho? El P80. Obtener el P80 que justamente va a pasar a otra etapa, yo voy a tener un tamaño necesario que esto posteriormente se va a entregar a dónde, a flotación. Entonces, si yo no tengo una malla, tengo una malla muy gruesa como producto, obviamente esto no me va a permitir flotar. Ahora, si tengo una malla muy fina, tampoco, estaría generando lamas. Entonces, el controlar el P80 a través de los equipos y como soporte el uso de software es muy importante. Es muy importante. Y la otra, obviamente, también que tengamos una buena distribución molturante, eso es también importante. Estamos hablando ya del tema de bola, que es justamente lo que vamos a tratar ahora. hay que considerar como elemento moledor por excelencia en todos los molinos es justamente la bola forjada. Y hay que considerar que la bola forjada de Yerlao, de Cider Perú, cuenta con las condiciones necesarias para el impacto, la abrasión, aparte que ha sido sometida a un tratamiento térmico. Esto nos va a dar la dureza superficial y la resistencia adecuada para que esté dentro del molino. Y sobre eso se establece todo el manejo de evaluación que yo he estado realizando en estos últimos años como asistencia técnica. entonces es importante esto aclararles también. De nada sirve hacer una simulación adecuada si el producto que se tiene no está cumpliendo las condiciones específicas. Y valga redundancia, Cider Perú está bajando hasta con bolas de 5 pulgadas. Prácticamente la molienda es A. entonces ahí se tiene dos tipos de simulación. Una es con el Valmil convencional y el otro es con el SAC-MIL. Tienen muchas cosas parecidas pero les diré que no siempre. No siempre. Entonces es muy importante la simulación no cabría si es que el producto no es bueno. Contradeciría lo que uno estima por simular. Fallaría irrotundamente. Y es ahí donde vamos a tocar un poco ahora sí el tema del software. Listo. El tema del software. Con la aplicación obviamente la combinación de minerales. Por excelencia por excelencia yo recomendaría que ustedes puedan adquirir este programa. si uno desea por decirlo así si uno desea tener una licencia recuerden que todo esto es con software de licencia pueden comprarse el programa. El programa no pasa de los 200 dólares y viene con un libro con el libro de R.P. King. Entonces basta que uno tenga esto y atiende su licencia. y la ventaja del software MOTSIM pues por su simpleza no me demanda mucho análisis. Si tiene hay que tener bastante cuidado con lo que uno va a declarar pero es el software digamos económico y válido ¿no? Al punto que tengo una licencia para hacer diferentes servicios. Ahora ¿y para qué lo puedo usar el MOTSIM? ¿Para qué lo podemos aplicar? Uno y yo diría el más importante es para estimar el tamaño óptimo de la bola. ¿Listo? Ese es un punto importante. He tenido la experiencia con clientes con clientes de trabajar con un molino de no sé de 20 por 12 si no me equivoco y trabajaba con bolas de 4 pulgadas. Entonces la pregunta es no se llegaba al P80 de acuerdo a lo que me formaba metalurgia. Entonces en general lo que tenemos que hacer es evaluarle el diámetro de bola. Estos modelos que estoy mencionando acá como el modelo de Assaroni o el modelo de Roland tienen una son de naturaleza empírica. Son de naturaleza empírica se basan mucho por infinidades de pruebas y error con diferentes molinos diferentes condiciones. Entonces si bien es cierto esta ecuación tiene un corte empírico pero tiene validez tiene validez y yo tengo una forma de corroborar eso que en el momento se los voy a mencionar pero si tiene tiene asidero y que necesito para hacer eso bueno conocido el Warrindex la gravedad específica mineral por acá el diámetro del molino la velocidad crítica el P80 y una constante K que es por el tipo de descarga del mineral que sale del molino entonces son variales que podemos cuantificarlas variales que podemos procesarlas por decirlo así de igual manera con el modelo de este es de Roland también este es de Asaroni si no me equivoco este es de Asaroni y este es de Robland en el caso de Robland es muy parecido trabaja con una velocidad crítica también tiene una constante K tiene un diámetro un word index entonces me van a prescribir un tamaño de bola ¿listo? un tamaño de bola que puede ser no sé 3 pulgadas 2 y media por decirlo así entonces ese es uno de los objetivos que también maneja SIDER en el caso de clientes nuestros ver puntualmente si efectivamente el medio monturante que están utilizando ellos es el adecuado tomen en cuenta que el word index es un abril muy importante ¿qué sucede si el word index en los últimos años baja su calidad su valor entonces al bajar el word index implicaría también que el diámetro de bola también va a bajar pero si esto no lo analizamos estaríamos trabajando con bolas de mucho diámetro estaríamos más haciendo desgaste bola con bola bola con bola y bola con lifter que es su propia tarea de molienda por eso es importante tener bien mapeado el word index si es posible el histórico con eso vemos cómo se comporta porque si el nivel viene muy este muy suave entre comillas tengo la opción de cambiar el collar no sugerir el cambio del collar y es ahí donde vamos a hacer un estudio un estudio o una experiencia que tuvimos con un cliente este el año pasado al cual lo hicimos básicamente dos cosas hacer una una simulación puntualmente con el mod pero partiendo de lo anterior de trabajar con el tamaño actual de ellos y contrastar con un nuevo un nuevo tamaño de ahí que justamente acá está la información que necesitaba solicitar los días el diámetro la longitud la velocidad crítica la densidad aparente bueno eso es conocido el nivel de llenado y bueno cuánto es el scrap eso se puede considerar como una constante tener la densidad del mineral tener el word index y sobre todo cuánto es US80 entonces con eso estimamos el diámetro de bola claro no siempre el diámetro va a ser un valor comercial tomen en cuenta nosotros en Cider Perú fabricamos bolas de 5 de 5 pulgadas hasta bola de 1 entonces al tener un valor que no es el comercial se puede plantear también la siguiente posibilidad trabajar con bola de 3 o trabajar con bola de 2.5 como alternativa o la opción la opción que estamos haciendo con bastante éxito es hacer los mixers de vuelta o sea hacer combinaciones necesarias necesarias ¿para qué? para tratar en lo posible de reducir el tamaño intersticial o el área disponible de contacto entonces bajo esa manera bajo esa forma podemos obtener justamente propuestas de collares propuestas de collares de bola obviamente todo eso nos basamos a través de de la distribución de de Asadoni entonces Asadoni te prescribe tranquilamente sabes que si tú trabajas con diámetros de estos tamaños tú vas a tener esta distribución de collar de bola tú vas a tener esta distribución acá estás 33 y 64 justamente está entonces bajo esa forma se juegan escenarios proponer propuestas de 50-50 proponer propuestas de 30-70 ¿con qué finalidad? de obtener un mejor P80 obtener un P80 por decirlo así óptimo por decir óptimo pero no es suficiente esta información necesitamos más información por eso necesitamos bastante la sinceridad de parte de los clientes nos puedan dar la información de planta obviamente como como no no simulamos entender eso entonces para este cliente tuvimos su molino del 9.5 por 12 aplicamos las ecuaciones de Austin ¿para qué? para hallar la función selección y la función fractura que son estas de acá estas obtenidas esto tranquilamente lo hacemos con una hoja de cálculo inclusive ya hay plantillas que me permiten estimar esto ¿y para qué me sirve? con esto yo ya podría tener una información más real del molino que estoy tratando entonces tenemos condiciones operacionales que nos ha dado al cliente justamente lo de acá el diámetro velocidad crítica densidad aparente nivel de llenado este el war index mejor aún si se tiene un war index histórico mejor aún si se tiene un p80 histórico porque no es prudente tampoco trabajar con la información última sino trabajar con la información de lo que va del año entonces con toda esa data más la función selección y fractura que tú obtienes con cálculos en la hoja en el Excel en la hoja de cálculo hola Ernesto creo que se nos fue el audio no está bien ok sí está bien el audio no hay problema entonces tomen en cuenta de que al trabajar con bola de 4 pulgadas para este cliente también nos importa ver qué pasa aguas abajo o sea cómo se va a comportar el p80 en lo que va del circuito entonces otra ventaja más independiente de lo que lo que estamos haciendo como apoyo o asistencia técnica es evaluar este mixer de bola si bien es cierto se ha estimado trabajar con bola de 3.5 no miento con bola bola de 3 2.5 este programa este mod si me permite estimar justamente esos tamaños y me atrevería a decir que no hay otro software que haga esto hay otros programas pongas el jk que te dicen el tamaño óptimo de bola pero no te dan digamos luz abierta a que tú puedas colocar diferentes tamaños de bola entonces eso es muy útil eso es muy útil ¿por qué? porque si yo comparo la bola actual de nuestro cliente 4 pulgadas con la nueva propuesta de bola voy a tener justamente diferentes de 80 entonces si yo comparo bola de 3 pulgadas con bola de 2.5 como mixer como mixer voy a obtener justamente 780 mil micrones contrastados con los 1200 micrones que corresponderían a la bola de 4 pulgadas entonces es más importante es es por decirlo así vital vital porque teniendo como herramientas estos programas podemos estimar el p80 y no solamente estimar el p80 con la nueva propuesta versus la propuesta actual sino también hacer infinidad de combinaciones necesarias e industriales necesarias e industriales que van a dar a una suerte de eficiencia en evaluación acuérdense que acá lo que nos interesa puntualmente es el p80 acuérdense no pero acá ya juega el tema de hacer el soporte como les estaba mencionando en un comienzo de hacer evaluaciones con DEN ¿por qué? porque el DEN te va a prescribir justamente lo que tú estás diciendo en el programa de balance de balance de masa el p80 que tú estás obteniendo en el MOTSIN por ejemplo lo vas a contrastar con el escenario actual versus el escenario nuevo ¿cómo así? ¿cómo se comporta la catarata? ¿cómo se comporta la catarata? ¿cómo se comporta la acción molturante de la bola de la bola de molienda junto con el estimar cuánto es la energía de colisión que tú vas a trabajar con un escenario de mixer de 30 con 70 o un mixer de 40 entonces tomen en cuenta de que así como hay bolas que impactan hay bolas que colisionan con el mineral para hacer su fracturamiento hay bolas que se van a impactar entre sí mismas entonces esos impactos esos desgastes son desgastes innecesarios que no se contemplan porque obviamente se van a perder dentro de la misma tarea de la molienda pero si tú mejoras una mejor una 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 distribución adecuada de tamaño de bola entonces eso lo vas a reflejar con una mejor una menor cantidad de consumo de energía innecesaria entonces para eso justamente funcionan los mecanismos DIM es el corazón de estas simulaciones no solamente para que se vea bonito como cae la bola dentro del lifter y todo lo demás sino ver la efectividad de los impactos existentes con bolas de tamaño pónganse 4 pulgadas como fue este caso o bolas con mixer o una sola bola de menor tamaño o puede darse la situación de una bola de mayor tamaño también no digo no me estoy encasillando solamente decir mixer a veces el resultado de la evaluación puede ser tan incapacioso pero es importante ver las condiciones ver si efectivamente el diámetro que tú has sacado vale la pena evaluarlo porque la colisión va a ser más más este conveniente más congruente con respecto a material eso es puntualmente el manejo de evaluación de estos programas y con contabilizarme el total de impactos ahora tomen en cuenta tomen en cuenta que el desarrollo o la evolución en el tema informático o los medios computacionales han crecido muy muy fuerte en estos últimos 20 años entonces esto contempla a que tengamos recursos como el caso de estos de estos programas ahora el motín como algo adicional no solamente puede contemplar evaluar equipos de una minera pequeña sino también podemos evaluar obviamente no solamente molinos de de gran tamaño también podemos contemplar molinos y todos los equipos asociados como una zaranda una pebbles ciclones las bombas que puede estar dentro de las mismas y el cajón correspondiente por eso siempre menciono y siempre lo puedo poner en claro no es solamente ver esto no es solamente ver esto es ver todo el conjunto porque nos interesa ver qué pasa con SP80 en todo el circuito bueno acá hay una mención adicional hay otros programas más que son muy buenos como el caso del MEDSIM como el caso del JKSIM que son dos programas ya más comerciales digamoslo así el MEDSIM es más académico pero el MEDSIM es más académico eso ya son más comerciales pero tiene un detalle hay que comprar vienen con una llave tiene un precio obviamente tiene un costo mayormente no usan las unidades grandes una minera pequeña yo aconsejaría trabajar con un MEDSIM o por último con hojas de cálculo va a demandar un poco más de tiempo pero al final tienes algo que estudio acá el problema son las llaves puntualmente y bueno aclarar el caso del MEDSIM justamente hice mención al Rocky pero yo les diré que hay otros programas más otro que es también muy bueno es el EDEN otro que también camina muy bien es el Newton que es para fajas pero la mayoría de ellos son gratuitos por ejemplo el caso del grano el grano yo me atrevería a decir que es el software que hace simulaciones DEN sin ningún costo pero para eso hay unos requisitos que deben conocer primero entrar a programar en Fajiton hay que tratar de trabajar con Fajiton para empezar entonces con conceptos de programación con conceptos de visualización gráfica porque el grano es una herramienta muy buena tranquilamente pueden hacer cosas que hace el Rocky sin necesidad y comprar una licencia y hay otros más por ejemplo el CIMAP que está por acá el likes también que son gratuitos entonces yo les invito les invito a que apuesten por estos programas sobre todo aquellos que son universitarios están por egresar les gusta programar yo les recomendaría que apunten por software gratuitos y el Fajiton como deben saber tiene mucha validez aparte que es también es gratuito con esto del Machine Learning entonces esto no viene solo viene prácticamente con todo eso de acá con Machine Learning bueno como resumen ya para para terminar y dar paso a Roland el uso eso siempre es la importancia el uso del software de simulación en forma en forma adecuada bueno acá va a tragar nos va a permitir estudiar el comportamiento en forma en forma óptima por decirlo así ¿no? esto es interesante porque si tenemos un software póngase o el que se tenga a disposición y o tengamos el manejo conceptual claro también ojo el programa lo que va a hacer es darles respuestas pero si no hay una comprensión o mejor o peor aún si no se está colocando ordenadamente esta información puede salir cualquier cosa entonces eso también es importante ¿no? tiene que haber un manejo muy adecuado muy adecuado del mismo tener bien bien manejado el concepto también ¿no? y algo también importante es que los modelos de simulación los actuales los que estaba hablando hace un momento del DEN le están dando una mejor confianza uno puede decir no que de morir no vendrá a tallar la velocidad crítica está la encía de pulpa está la vibración hemos cambiado los medios de molienda todo eso de ahí que están apareciendo ahora lo que se conoce como los gemelos digitales tratar de prescribir tratar de duplicar a través de máquinas de alto rendimiento computacional no estamos hablando de una máquina cualquiera ya tiene que tener condiciones gráficas muy exigentes de tal manera que pueda sostener toda la información que se les estará ¿no? para eso obviamente se tiene que tener todo el mapeo de la bueno en este caso del molino en su totalidad entonces esto es algo que tal vez más adelante lo podamos tratar en otra exposición porque es algo que está creciendo bastante y hay que estar muy muy pendientes de esta nueva disciplina que son los gemelos digitales son los digital eso es muy muy importante y